Sí, sí, hoy recibimos la visita del diputado provincial de Abelino Lago, que preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en un trabajo que está haciendo en toda la provincia, en este caso preparando la quinta reunión, lo que tiene que ver todo sobre el tema de salud y adicciones, y relevando un poco la situación de cada municipio, de cada comuna, para preparar una reunión que es el próximo martes, donde vamos a estar presentes con la gente del municipio que trabaja en desarrollo social, referido a la temática, el equipo municipal de violencia familiar, para ir relevando las situaciones y trabajando sobre los distintos puntos. Hablábamos un poco fuera de micrófono que San Carlos no es una ciudad que tenga temas preocupantes y alarmantes, pero no por ello que no exista el problema de adicciones y que no tengamos que atenderlo. No, no, obviamente es una situación y un problema que atraviesa a todas las sociedades, en mayor o menor grado, depende la naturaleza de cada ciudad, nuestra ciudad tiene sus propios problemas, y bueno, entonces hay que preocuparse y ocuparse del tema, no solamente en nuestra ciudad, sino en relación con las otras ciudades de la zona, por eso esto es bueno cuando se puede trabajar en conjunto, con una comisión de salud que también tiene una mirada más provincial, y donde se pueden encontrar algún otro tipo de soluciones, algún otro tipo de consejos, o de cómo operar o trabajar sobre el tema. Entonces esto es lo bueno que, por ejemplo, un diputado pueda venir con este tema y lo podemos charlar, uno le puede plantear los problemas locales, ese problema local uno lo puede ver en el análisis y decir, bueno, pasa en otro lugar, estamos trabajando de esta manera, podemos hacer estas cuestiones, entonces uno se siente respaldado también, entonces con ganas de integrarse y trabajar en esto. Claro, bueno, de hecho el EMAF, el equipo de atención municipal a la violencia familiar, atiende no solo San Carlos Centro, sino que es un equipo regional, si bien es de la municipal... Es lo que planteamos también en este un poco el estado de situación, cuando hablábamos de nuestro equipo de violencia, que empezó atendiendo situaciones de violencia familiar, pero ya tiene mucho más amplio todo su trabajo, y que termina siendo receptor de la problemática, no solamente de San Carlos Centro, sino de San Carlos Norte, Sur, Matilde, Gessler, entonces que vienen hacia acá, y que nos obligan a trabajar en una situación regional, casi prácticamente nosotros recibimos todas las inquietudes del sur del departamento de las colonias, trabajamos y las atendemos por supuesto, no tiene nada que ver que no sean de la ciudad, en ese sentido nos prendemos apoyo, y tenemos nuestra visión y nuestras particularidades para explicar en su momento. Intendente, el próximo martes San Carlos Centro será el anfitrión en esta jornada? Sí, no anfitrión, sino que se va a trabajar en otros lugares, pero sí integrar no a trabajar en esta jornada, que es la que tiene con nuestra zona justamente. Imagino que también con el diputado provincial hablarán de temas más allá de este referido al tema salud y adicciones, en lo que tiene que ver al partido justicialista, los últimos días, el último fin de semana, hubo en Santa Fe una importante reunión donde todo el justicialismo se muestra unido. Y hay mucho para hablar, sí, pero yo creo que en el peronismo estamos trabajando con el tema de la unidad como partido, definir los objetivos, queremos recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe, y creo que todos los compañeros, los distintos cargos, las distintas responsabilidades que tienen, tanto el presidente comunal, el legislador, el senador, el diputado, todos los militantes, creo que se está haciendo esa idea de que la unidad es necesaria, que hay que trabajar mucho para lograr la unidad, eso es cierto, pero me parece que hay muy buena voluntad en todas las líneas y en los sectores para trabajar en pos de eso. Además creo, esto si bien se va al tema de salud, pero es político, creo que la provincia necesita recuperar, o sea, un gobierno peronista para trabajar en muchas cuestiones ausentes, o sea, creo que nosotros tenemos que hacer quizás nuestra autoquítica, un nuevo trabajo, pero creo que hoy por hoy la necesidad de que el peronismo vuelva a gobernar Santa Fe, eso es una necesidad para toda la provincia, y nosotros todos tenemos con nuestro grado de responsabilidad trabajar en pos de ello y lograr la unidad para tener un candidato que pueda en el 2015, a partir del 2015, gobernar la provincia de Santa Fe, es un desafío del peronismo, como tantos desafíos que hemos tenido, pero estamos trabajando para ello.